Arduino tiene dos tipos de interrupciones, las de hardware que ya hemos visto en el episodio anterior con interrupciones de cambio de pin y luego tenemos las interrupciones del temporizador y eso es lo que veremos hoy. Recuerda que esta serie de Arduino 101 ya no es un nivel básico, serán tutoriales más avanzados para aumentar tu nivel de programación en Arduino. Porque ya hemos visto el comparador interno en el episodio 1, el control de puertos con registros en el episodio 2 y también las interrupciones de cambio de pin en el episodio 3. Hoy el episodio 4 será sobre temporizadores, cuántos tenemos, cómo podríamos usarlos y cómo definir una interrupción basada en estos temporizadores en el modo de comparación. Trabajar directamente con temporizadores y registros hará que tu código sea mucho más rápido y fluido y podrías crear tus propias interrupciones sin usar funciones de Arduino prehechas como la de Delay, Analog Write, la de Millis, etc. Así que, vamos a empezar. ¿Quieres PCBs profesionales como estas y que sean también hechas? Entonces utiliza los servicios de PCBWay. Elige el tamaño de la placa, cualquier color de máscara que quieras, incluso el color morado o el negro y el verde mate. Podrías elegir el grosor y la PCB podría tener de 2 hasta 14 capas para algunos diseños más complejos. La calidad del acabado es muy buena y si quieres mejor conectividad, también podrías pedir el acabado de oro. El proceso del pedido es muy fácil, solo ves a PCBWay.com, dale a pedir ahora, elegimos los ajustes del diseño y la cantidad de PCBWay.com, cargamos los archivos Gerber, acabamos el pedido y recibimos las PCBs en pocos días. ¿Qué pasa electrónicos? Bienvenidos. Este es el episodio 4 de mi serie de Arduino 101 y hoy hablaremos sobre temporizadores e interrupciones del temporizador. Como programador de Arduino seguro que has utilizado temporizadores e interrupciones sin saberlo. Y eso es porque todo el hardware de bajo nivel está oculto por las funciones de Arduino que ya están prehechas. Muchas funciones de Arduino utilizan temporizadores, por ejemplo, las funciones de tiempo, las de Delay, Millis, Micros y Delay Microseconds. Todas estas utilizan los temporizadores en el segundo plano. Otras funciones como AnalogWrite también utilizan temporizadores. Lo mismo para las funciones de Tone, No Tone e incluso para la librería de servo. Entonces, ¿qué es un temporizador? Empecemos por ahí. Un temporizador es una pieza de hardware incorporada en el chip de Arduino y según el modelo, podría tener varios temporizadores. Por ejemplo, Arduino 1 tiene tres temporizadores, timer 0, timer 1 y timer 2. Es como un reloj que se podría usar para medir eventos de tiempo. El temporizador se puede programar mediante algunos registros especiales, así que es como programar un reloj. Imagínate el temporizador como un contador que cuenta pulsos. Es controlado por el reloj del sistema, que para el Arduino 1 podría ser el reloj de cristal de 16MHz, o dependiendo del bootloader que tienes, también podría ser un oscelador interno de 8MHz. Entre nuestro contador de tiempo y este reloj del sistema, tenemos otra pieza de hardware que se llama Prescalar. Este Prescalar divide el número de pulsos del reloj del sistema por el número que tú pongas, que podría ser 8, 64, 256 y así sucesivamente. Y más adelante veremos cómo definir este número de división del Prescalar. Entonces, por ahora imagínate que el reloj del sistema principal es el cristal de 16MHz que va a crear una señal cuadrada de 16MHz, obvio. Y eso son 62,5 Ns por cada pulso, ¿verdad? Conectamos eso al Prescalar, que digamos que está fijado en 8. Entonces, la señal de salida del Prescalar será 8 veces más lenta, así que 500 Ns. Entonces, cada 8 pulsos del reloj del sistema, nuestro temporizador aumenta en 1. Podrías fijar el Prescalar para cada temporizador usando el registro relacionado y veremos cómo en un momento. Entonces, ¿qué podemos hacer con estos temporizadores? Bueno, el temporizador 0 y 2 son de 8 bits. Eso quiere decir que puede contar de 0 a 255. Y por el otro lado, el temporizador 1 es de 16 bits, así que podría contar de 0 a 65,000. Una vez el temporizador alcanza su valor máximo, vuelve a 0 o empieza a disminuir, según el modo seleccionado. Básicamente, crearía esta forma de curva en zig-zag. El temporizador empieza a aumentar su valor desde 0. Cuando llegamos a 255 en el caso del registro de 8 bits, volvemos a 0 y aumentamos una vez más. Esto crearía una curva en forma de triángulo y podríamos usar esto para crear nuestras interrupciones. Cada temporizador podría generar una o más interrupciones. Un tipo de interrupción es el Compare Match. Podemos escribir un valor en un registro diferente y cuando el valor del temporizador es igual al valor de comparación, se activa la interrupción. Por ejemplo, ponemos el registro de comparación en 100 y cada vez que el temporizador 0 llega a 100, se crea una interrupción. Otro tipo de interrupción es el Overflow. En este caso, se dispara la interrupción cada vez que el temporizador tiene Overflow y eso quiere decir que pasa de su valor máximo y vuelve a 0, que en el caso de un temporizador de 8 bits, esto será cuando llegue a 255. Finalmente, tenemos la interrupción de captura de entrada, que para Arduino 1 podría implementarse en el temporizador 1. En este caso, el temporizador podría almacenar su valor en un registro diferente cada vez que ocurra un evento externo en uno de los pines del Arduino. Las interrupciones de Compare Match son útiles cuando quieras que ocurran eventos periódicos con precisión, como por ejemplo obtener los datos de un sensor en un intervalo específico. Las interrupciones de captura de entrada, por otro lado, son muy útiles cuando quieras medir con precisión el tiempo entre pulsos externos en un pin por ejemplo, o tal vez contar la frecuencia de una señal. Ten en cuenta que todas estas funciones preestablecidas de Arduino están relacionadas con estos temporizadores, por ejemplo, si comienzas a cambiar los registros del timer 0, el delay, milis, micro y analog write en los pines 5 y 6 podrían dejar de funcionar o cambiar sus valores. Así que ten eso en cuenta cada vez que cambies los registros del temporizador. Muy bien, empecemos con unos ejemplos. Vamos a ver cómo utilizar la interrupción de Compare Match. El primer registro que necesitamos cambiar es el preescalar. Para controlar los temporizadores, tenemos dos registros principales, el TCCR-A y el TCCR-B, cada uno con su número del temporizador. Así que para el temporizador 1 tenemos el TCCR-1A y el TCCR-1B. El registro de TCCR-A es para controlar el modo de PWM, así que para el temporizador 1 podemos controlar el OC1A, que está relacionado con la señal de PWM en los pines 9 y 10. Y para nuestros ejemplos de interrupciones no necesitamos este registro, pero tenemos que fijar sus bits en 0 ya que el Arduino por defecto los tiene fijados en 1. Entonces, fijar estos en 0 deshabilita la señal de PWM en los pines 9 y 10. Puedes alternar directamente PWM en los pines desde aquí, fijando estos registros. En realidad, eso es exactamente lo que hace la función de AnalogWrite, pero el control de registro de señal de PWM es para un episodio futuro. Muy bien, ahora necesitamos cambiar el registro de TCCR-B. Aquí todo lo que nos importa son los primeros 3 bits que se utilizan para definir el preescalar. Como puedes ver en esta tabla, usando el CS10, el 11 y el 12, podemos deshabilitar el preescalar o fijarlo en 1, dividido por 8, 64, 256, 1024 o incluso usar una fuente de reloj externa. Para los temporizadores 0 y 2, tenemos que utilizar el TCCR-0B y el TCCR-2B y los bits de CS00-0102 y los bits de CS20, 2.1 y 2.2. Entonces, ¿por qué usamos este preescalar? Bueno, imagínate que quieres parpadear un LED cada medio segundo. Entonces quieres activar una interrupción del temporizador cada 500 milisegundos, ¿verdad? El reloj del sistema es de 16 MHz, así que cada pulso es de 62 ns. Y para contar hasta 500 milisegundos, que son 500 millones de nanosegundos, necesitamos contar hasta 800 mil, así que no podemos usar el registro de 16 bits, por ejemplo, porque solo cabe contar hasta 65 mil. Pero si usamos el preescalar de 256, tendríamos un pulso cada 16 microsegundos, así que ahora para contar los 500 milisegundos, necesitamos 500 mil divididos por 16, igual a 31250 pulsos. Y ahora sí que podemos usar el registro de 16 bits. Para fijar el temporizador 1 que tenga un preescalar de 256, de acuerdo con esta tabla, debemos fijar el CS1011 y el 12 para que sean 100. El valor del temporizador se almacena en el registro de TCNT, que en el caso del temporizador 1, está hecho de dos registros, ya que ocupa 16 bits. Entonces si quieres establecer el valor del temporizador, debes igualar este registro de TCNT a 0. Muy bien, ya tenemos el preescalar y el temporizador definidos, entonces el timer irá de 0 a 65536 y luego vuelve a 0. Pero no hemos especificado cuándo realizar la interrupción. Para activar la interrupción de comparación, establecemos el registro de TIMSK. Como puedes ver de acuerdo con estas líneas de la hoja de datos, fijando los bits 1 y el 2, podemos habilitar la interrupción de comparación de tiempo con el valor definido en los registros OCRA y el OCRB. Y entonces estos registros de OCR dirán cuándo hacer la interrupción. Por ejemplo, si fijamos el OCR1A en 2000, cuando el temporizador 1 llegue a 2000, se dispara una interrupción. Y sabiendo esto, hagamos nuestro ejemplo para parpadear el LED a 500 milisegundos. Quiero usar el temporizador 1. Primero con estas líneas, restablecemos los valores del TCCR1A y el 1B a 0 para asegurarnos de que todo está desactivado. Luego ponemos el preescalar en 256, así que en el código de Arduino ponemos el TCCR1B igual a 0000 0100. Tenemos varias formas de fijar esto como hemos aprendido en los episodios anteriores. Si quieres poner unos, usamos una operación de OR. Y si quieres poner 0, usamos la operación de AND. También podemos fijar solo el bit de CS1-2 en 1 usando esta línea. Así que estas tres líneas harían lo mismo, que es fijar el bit de CS1-2 en 1, pero te recomiendo usar el método con OR, porque de esta forma te aseguras de no afectar al resto de los bits de registro. Muy bien, así que ya tenemos el preescalar definido en 256. Habilitamos el modo de Compare Match para registro de OCR1A. Para eso recuerda que necesitamos poner el bit de OCE1A en 1, y eso era de registro de TIMSK1. Entonces igualamos eso a OR y este byte de 0000 0010. También podríamos hacer esta línea de aquí, porque haría lo mismo. Muy bien, ya tenemos una interrupción cada vez que el temporizador 1 alcanza el valor del registro del OCR1A. Todo lo que queda por hacer es fijar el valor de este registro. Y recuerda que para contar hasta 500 milisegundos, usando un preescalar de 256, tenemos que contar hasta 31,250. Así que fijamos este registro de OCR1A en ese valor, y ahora tenemos una interrupción cada 500 milisegundos. Pero cada vez que se dispara la interrupción, vamos al vector ISR relacionado. Y como tenemos tres temporizadores, tenemos seis vectores de ISR, dos para cada temporizador y tienen estos nombres. En este caso usamos el temporizador 1 y comparamos el registro A, así que necesitamos usar la ISR del TIMER1 COMPAVECT. Entonces debajo del void loop, defino esta rutina de interrupción. Dentro de esta interrupción, todo lo que tengo que hacer es invertir el estado de mi LED y crear una escritura digital. Pero primero restablecemos el valor del temporizador, porque si no, seguiría contando hasta su valor máximo. Entonces cada 500 milisegundos, este código se ejecuta e invierte el LED para el parpadeo en el pin de 5, por ejemplo. Y como puedes ver, subimos este código y listo, el LED parpadea cada 500 milisegundos. Y si no quieres restablecer el temporizador A0 cada interrupción con esta línea, en el void setup, también podríamos fijar el bit de WGM12 en 1. Esto habilita el CTC, que va a borrar el temporizador en la comparación. Eso quiere decir que el temporizador se fija automáticamente en 0 una vez que se alcanza el valor del OCR. Tenemos otros modos para la generación de formas de onda, como puedes ver en esta tabla. En este caso usamos el CTC para reiniciar el valor del temporizador cada vez que alcanzamos el valor superior, que en este caso el valor superior está definido por el registro del OCR1A. Veremos más modos en el episodio de registros y temporizadores de PWM. Debajo en Electrons.com podrías encontrar más ejemplos con cálculos para diferentes velocidades y diferentes tiempos. Pero el proceso es el mismo, solo que en lugar de usar el TCCR1B, usamos el 0B o el 2B y fijamos los registros también dependiendo de este temporizador. Podrías combinar interrupciones con varios temporizadores al mismo tiempo. Por ejemplo, este código está fijado para hacer una interrupción cada 100ms en el temporizador 1 y cada 8,12ms en el temporizador 2. En cada interrupción invertimos el estado de los pines D5 y D6. Subo este código y como puedes ver, tenemos un pulso de 100ms en el pin 6 y de 8,12ms en el pin 5. Usando este mismo código pero sin reiniciar el registro del OCR, cuando alcanzamos el valor, podemos crear señales de PWM. Este es el mismo proceso que usa AnalogWrite. Pero en este caso, podríamos usar cualquier otro pin no solo los pines de PWM del Arduino. Por ejemplo, en este ejemplo, igualamos OCRA y el OCRB a la lectura analógica de los potenciómetros. El ancho del pulso puede ir de 1000 a 2000, pero puedes configurarlo como quieras en un rango de 0 a 65,000 en el caso del temporizador 1. Así que ahora, cuando se alcanza cada OCRA o el OCRB invertimos el pulso. Y al cambiar el valor del OCR, cambiamos el ancho del pulso. La frecuencia es la misma, pero el ancho está cambiando. Y si subo este código como puedes ver, podríamos crear señales de PWM en los pines 2 y 3 y controlamos la frecuencia, el ancho del pulso y lo mejor de todo la precisión. Ya que como sabes, AnalogWrite tiene una precisión de solo 8 bits, así que valores de 0 a 255. Pero en este caso, podrías controlar el pulso con mayor precisión, con valores de 0 a 65,000. Por ejemplo, así es como la librería de servos utiliza estos temporizadores. Muy bien, ahora ya deberían saber cómo usar las interrupciones del temporizador en el modo CTC o Overflow. En episodios futuros veremos diferentes modos como la captura de entrada. Mírate a Electrons.com para más ejemplos, para crear señales de PWM en todos los pines del Arduino a la vez. Y también cómo crear una señal de PPM de manera muy fácil. Asegúrate de suscribir y si te gusta mi video, dame un me gusta. Gracias de nuevo y hasta luego electrónicos. Hey, otro video más que se acaba, espero que te haya gustado. Mira, si quieres comprar mis diseños de las camisetas, los enlaces están debajo y también prometo poner más diseños. También podrías comentar debajo cuál te gusta más o qué podrías ver más, así yo me pongo a diseñarlos y hacer las camisetas y de esta forma también me puedes apoyar a mí y también tener algo de Electronums. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.